Bien, hola a todos, hoy vamos a explicar las ventajas de ser una persona de bilingüe. Entonces, comencemos. Primero, ser bilingüe te da una mayor conciencia metalingüística. Una mayor conciencia metalingüística se refiere a la capacidad de reflexionar sobre el lenguaje mismo, entender sus reglas y estructuras, y ser conscientes de cómo se utiliza para comunicarse. Otra ventaja que podemos ver al ser bilingüe es que nos ayuda a entender mejor nuestra lengua materna. Esto se refiere a que te expones a diferentes aspectos lingüísticos y culturales, lo que puede generar un mayor entendimiento y aprecio de tu lengua materna. A través de comparación, constructación y reflexión, puede desarrollar una conciencia más profunda de la gramática, vocabulario y matices lingüísticos de tu lengua materna. ¿Ok? Hola a todos. Bueno, vamos a presentar. Yo voy a presentar otros avantajes de otras bilingües. Bueno, vamos a comenzar con la primera. La primera es la más importante de todos. Yo creo que es una de las más importantes. Bueno, aquí se lee oportunidades laborales. Entonces, podemos decir que ser bilingüe amplía esta rama, ¿no? Amplía significativamente las oportunidades laborales que tenemos en muchos trabajos y sectores, especialmente aquellos sectores que se más relacionados con el comercio internacional, el turismo, la traducción, la interpretación, y realmente el conocimiento de más de un idioma es altamente valorado y puede abrir puertas con mejores sueldos y con una mayor proyección profesional. Esa es realmente una buena ventaja y es realmente significativa. Por otro lado, podemos decir que también otra ventaja sería la comunicación afectiva. Entonces, podemos decir que ser bilingüe permite comunicarnos con personas de diferentes culturas y regiones del mundo. Esto facilita la interpretación en entornos multiculturales, tanto en el ámbito personal como en el profesional, además de poder comunicarnos con nativos de ese idioma, ¿no? y establecer relaciones más profundas y significativas. Por otro lado, la parte del desarrollo cognitivo también es algo que es realmente una ventaja. Entonces, estudios han demostrado que el aprendizaje, el aprendizaje de un segundo idioma tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo y realmente se han observado que las habilidades tienden a ser superiores en áreas de resolución de problemas, la flexibilidad cognitiva, la memoria, la capacidad de concentración y también se asociado a la mayor capacidad de aprender otros idiomas, así como reducir el riesgo de potenciales enfermedades como el Alzheimer y todo ese tipo de enfermedades que pueden realmente ser problemáticas en un futuro. Entonces, estas son realmente las ventajas que realmente consideramos que son significativas a la hora de considerarnos o para las personas bilingües. Gracias. Gracias.